Estoy becada por la Secretaría de Deportes y ahora, bueno, por la incorporación del ENAR, también estoy becada por el ENAR. La verdad que, bueno, entre las dos cosas estoy convencida que incluso con la incorporación del ENAR, en el futuro cercano se va a notar mucha mejoría en el deporte amateur, porque la verdad que el apoyo es importante y, digamos, se suma al de la Secretaría de Deportes y, bueno, te permite poder hacerlo con cierta, un poco más de tranquilidad. En el año 2007 yo abandoné, así que esta es mi revancha. Bueno, en Guadalajara voy a llegar muy bien, era uno de los objetivos, junto con el Campeonato Mundial del Circuito, era uno de mis otros objetivos principales. Si bien es una carrera más corta de las que yo acostumbro a competir, es una carrera que también me gusta, que son los 10 kilómetros, así que, bueno, mis expectativas siempre son las mejores. Voy a llegar muy bien, así que, bueno, voy a tratar de hacerlo mejor. Es una carrera difícil, muy competitiva, que probablemente se pueda definir en el último tramo, pero, bueno, hay que estar atenta y, bueno, y dar todo. Yo creo que hay, en condiciones de hacer podio, te puedo decir que hay, qué sé yo, 10 chicas que pueden hacer podio, que, digamos, según el día, que se ve todo, qué sé yo, se le puede dar a una como a otra. Entonces, no te puedo decir una cosa puntual. ¿Pero te sentís fuerte como para hacer podio? Yo siempre me siento fuerte, digamos, siempre que compito me siento muy fuerte y siempre salgo con todas las mejores expectativas y siempre quiero ganar. En lo personal yo conseguí un sueño enorme que tuve toda mi vida, desde los 13 años. Bueno, en realidad lo conseguí el año pasado y lo repetí este año, ¿no? Yo creo que esto a mí me da mucha alegría porque siento que es una manera que, digamos, mi granito de arena para que la disciplina se haga cada vez, digamos, un poco más popular y la gente lo conozca más. Yo creo que de esta forma, de alguna manera, lo estoy logrando, ¿no? Y eso, de alguna manera, me asegura o me da un poco de tranquilidad para mis nadadores venideros que hagan aguas abiertas y probablemente yo les dé una mano. Yo siempre marco que mi gran cambio en la vida fue cuando empecé a entrenar con mi marido, que él es mi entrenador hace cuatro años, y ahí hice un clic yo. Con él conseguí los mejores resultados de toda mi vida deportiva y estoy convencida que no fue casualidad, digamos. He logrado conseguir relacionarme con alguien con muchísima confianza, poder contarle mis mayores temores deportivos, digamos. He logrado un grado de intimidad tal que me permitió a mí desarrollarme como deportista. Me encanta representar a Argentina en todos los eventos y, bueno, la verdad que me pone muy contenta, digamos, la gente me acompaña muchísimo. Siento que represento a mucha gente argentina, ¿no? Que quizás tenga el sueño que no se le cumplió a él de ir a un panamericano, lo estoy cumpliendo yo por esa persona y la verdad que, no, no, me encanta representar a Argentina. ¿Hay antecedentes de medallistas argentinos en Panamericanos? De aguas abiertas, no, porque aguas abiertas fue olímpico por primera vez en el 2008 y lo incorporaron en el primer panamericano en el 2007. En Río. Entonces... ¿Te gustaría ser la primer medallista argentina en el 2007? Bueno, claro, sí, ¿por qué no? Sí, sí, obvio. Yo siempre digo que, digamos, para yo ser la mejor, tengo que tener al mejor equipo, al mejor médico, al mejor entrenador y a los mejores sponsors o apoyos, ¿no? Y creo que lo logré porque tengo todo eso mejor. Tengo al mejor entrenador, al mejor médico, al mejor masajista y a los mejores, a la mejor gente que me apoya, a las empresas y a la secretaría. Yo creo que la secretaría yo lo hago parte de mis resultados, realmente. No solo por el apoyo económico, sino también por las instalaciones. Yo entreno acá en el Senar, más allá de que pueda ir al River cuando quiera, yo entreno en el Senar. Así que la verdad que yo estoy muy agradecida.